... Ha hecho una pasada, anduvo muy bien y la partida final también sin novedades y llegó muy sana y bueno, esperando la carrera confiados. Será la favorita de la carrera, viene a ganar 3 en forma consecutiva, justamente la última acá en San Isidro. Sí, la yegua está, como bien decís vos, viene a ganar 3 carreras seguidas, está en franca evolución, es una yegua que creemos que en la distancia no va a tener problema y bueno, te vuelvo a repetir, estamos esperando ansiosos de la carrera. Me agarran un momento muy bueno, corriendo caballos de primer nivel, que eso es importante para todo el hockey y bueno, si se nos da el triunfo sería muy lindo porque San Isidro es un gran escenario. Serán todas las yeguas respetables, pero ¿cuál es la yegua a vencer? No, hay un par de yegua registradas ahí, la de Abiznaga que viene a ganar bien, después está una de Rodrigo Blanco y la realidad es que tenés que respetar a todas, pero creo que en este caso lo bueno es que la yegua nuestra llega muy bien, así que creo que dependemos de nosotros. Llega muy bien a yegua, ahora sin duda que es una carrera un poquito más brava, más picante, pero a yegua anda bien, la pasada fue muy buena y yo creo que hay una o dos yegua que tiene chance, pero nosotros vamos a correr con chance. Es una carrera donde vos nos decías que hay yeguas muy parejas, justamente la tuya viene a ganar 3 seguidas también. Sí, viene a ganar más carreras más flojas, en arena, en la última que ganó, pero para nosotros con Carly la yegua está un poquito mejor, yo creo que va a ganar bien. ¿Cómo es la idea de correrla? No, todavía no hablé con Carly, pero viste, corre en pocas llegas, 2.200, creo que decidimos en el momento. ¿Y qué es lo mejor que tiene ella? La yegua muy repetidora, siempre está repetiendo en su última carrera, yo creo que una yegua mansa, no hay problema, si corre de atrás, adelante, no tenemos problema. Altair, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que es una yegua que ya la conozco, viene de correr muy bien, conmigo ganó en esta distancia, y bueno, esperemos que tengamos una buena chance en el clásico. ¿Cómo le sirve a ella? ¿La vas a seguir manteniendo la manera de correr? Sí, es una yegua que ya ganó conmigo y ganó de atropellada, y bueno, después volvió con su monta habitual que fue Leandro, y bueno, la yegua viene de entrar segunda, corriendo muy bien, y bueno, es una yegua de las candidatas, así que conoce la distancia, conoce bien la cancha, es donde más le gusta, y bueno, esperemos tener suerte en el desarrollo y que podamos ganar, ¿no? Con Tramoya. Uy, hay una carrera de buenas yeguas, ¿no? Obviamente, pero ¿cuál es la rival a vencer? Sí, es una yegua pareja, ella ha corrido con la mayoría que están anotadas, y bueno, es una carrera brava porque siempre se han ganado, y están ahí siempre muy bien, la yegua la verdad que están manteniendo su nivel, y bueno, pero bueno, la yegua mía tiene una atropellada muy linda, así que esperemos que repita, y yo pienso que es una de las gran candidatas a llevarse la carrera. Bueno, Jorge, contanos cómo llega Perpetual Lake al Clásico Partícula. Mire, la yegua para mí llega muy bien, he hecho una partida final martes, anduvo muy bien, y a pesar de que la última carrera no fue mala, pero tampoco fue lo que esperábamos nosotros, y bueno, yo creo que la yegua ahora debería correr mucho más. Sabemos que es una carrera brava, hay una yegua muy brava en la carrera que Arcada sale, y bueno, vamos a esperar que la yegua repita y vuelva a correr lo que esperamos. ¿Qué trasero de carrera le conviene? Mire, la yegua es una yegua muy pareja, una yegua que depende de cómo sale el desarrollo, yo creo que es una yegua que debe venir cerca, y bueno, vamos a esperar el derecho para definir.